Buenas noches a Loña y Faro Lovers del Mundo. Aunque hay historias muy bonitas en el cine, yo me quedo con la enseñanza de una historia del Bronx, donde Lorenzo, conductor de autobús, interpretado por Robert De Niro, trata de educar a su hijo Calogero, Francis Capra, para que no siga el ejemplo del gánster del barrio. El obrero es el auténtico tipo duro. No hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Felices viajes en autobús, Santi de Madrid. Son y tiene razón, los obreros son todos unos pingados. Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sonny, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro. Pero todo el mundo le quiere, igual que a ti en el autobús, es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo, a Sonny no le quieren, le tienen miedo, es muy distinto. Perdóname. No lo entiendo, papá. Tranquilo, ya lo entenderás cuando seas mayor. Sí. Un saludo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal!